La verdad que estamos trabajando duro, estamos trabajando duro y muy bien. Creo que el trabajo que venimos haciendo ya va a resaltar los frutos. En lo físico me siento muy bien, me siento al 100%. Y bueno, ante el grupo, el grupo está muy unido, estamos cada día más unidos. Y bueno, como dije antes, trabajando bien, creo que estamos preparando para sacar un resultado positivo. Sí, sabemos que enfrentamos a una selección que viene con pocos problemas, con pocos resultados. Pero bueno, una selección fuerte y bueno, como dijiste, hay tres partidos muy complicados. Pero bueno, nosotros nos veníamos preparando para eso y creo que tenemos las armas para poder sacar buenos resultados en esos partidos. Bueno, primeramente agradecerlo a todos los hinchas que nos están apoyando. Y bueno, pedirles que nos siga apoyando, que en ese momento lo necesitamos más que nunca. Juntos vamos a poder salir adelante.